Las fuerzas kurdas atacaron el jueves varias zonas controladas por el grupo yigadista Estado Islámico en los alrededores de Mosul. Se trata del cuarto día de la ofensiva del ejército iraquí y la comunidad internacional para retomar esta ciudad, segunda del país y último bastión iraquí de los yigadistas. El objetivo de la última avanzada kurda es la ciudad de Bayika, al noreste de Mosul. Las fuerzas iraquíes también están atacando la ciudad desde el este y el sur. La avanzada kurda está apoyada por los bombardeos aéreos de la coalición internacional dirigida por Washington. Al este de Mosul, las unidades de élite del contraterrorismo tomaron el control de la ciudad de Bartala, mayoritariamente cristiana. Durante un encuentro internacional en París sobre el futuro de la ciudad, el primer ministro Haider al-Abadi dijo que la ofensiva está avanzando más rápido de lo previsto.